A pesar de tu desgracia y de tu dolor Sonríe en la vida y verás que te irá mejor Es mentira, si das amor te dan amor Es mentira, vamos de mal en peor Si las ratas bien se te van, van Dicen que le gustan los rufián, fian Las buenas noticias llegarán, van Dicen muchas cosas pero van, van, van Es mentira, en cinco minutos te llegan Es mentira, no entendí porque estaba manejando Es mentira, te juro no tenía señal Es mentira, hoy no voy a salir porque yo me siento mal Ah, no puedo estar Me siento re mal, me siento mal loco, no me siento mal Al fin de semana salimos, dale Dale, dale Que llamo A pesar de la indigencia y la inseguridad El gobierno me asegura que vamos a estar mejor Es mentira, pero por sus manos te va a probar Es mentira, y en la semana te van a llamar La plata va y viene y se va, va Los precios que suben y se van, van Salud y más trabajo llegarán, dan Dicen muchas cosas pero van, van, van Es mentira, es que yo te quiero como un amigo Es mentira, te juro no socorro, soy yo Es mentira, es la primera vez que me pasé Es mentira, igual más tarde te vuelvo a llamar A pesar de que vos creas toda la verdad Te puedo asegurar que lo que dicen de mi es mentira Yo nunca estuve en ningún boli Es mentira Esa noche solo me agoté a estudiar Dicen que se sienten mal, mal También dicen que no salen y se van, van Otros dicen que salen de madrugada a todas horas Pero es mentira, no lo deja la señora Es mentira lo que te dicen pasa por de situaciones Para salir de distintas ocasiones Para mentir primero hay que saber jugar Para que no te descubran si no te van a matar